Bueno, 7.51 de la mañana, tenemos efeméride, tenemos efeméride del día de hoy, así que bueno, vamos a leer nuestra efeméride porque el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. ¿Por qué se conmemora este 31 de marzo? Porque el 31 de marzo de cada año es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. El término transgénero se refiere a las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde al sexo, que se les asignó al momento de nacer. Las personas que se definen como trans se caracterizan porque a nivel social utilizan una vestimenta, un comportamiento y una actitud sexual propia de acuerdo al género con el cual se identifican. Actualmente ya es aceptado en algunos países que las personas transgénero pueden someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y que esto le permitiría identificarse con el sexo con el cual se sientan más a gusto de acuerdo a su orientación sexual. También en algunos casos es necesario establecer una terapia hormonal para que los cambios sean más notables. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ピーアー ギャペラハイ ギャペラハイ ギャンゴー